Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy repasamos las citas diplomáticas que tiene Perú en estos momentos, su presidencia pro-témpore de la APEC, su cooperación con China y también su proceso de adhesión a la OCDE. Y lo hacemos con su canciller, que ha tenido la amabilidad de hacer esta escala en París, Javier González Olaetchea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Aida, por invitación. Bueno, está en París con una agenda muy apretada y una de las reuniones de esas citas importantes ha sido en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene justamente su sede en la capital francesa. Están en ese proceso de adhesión a este club que promueve políticas públicas que respetan derechos humanos y también economía de mercado abierta. Hay 38 miembros, ya hay países latinoamericanos que están dentro de este club, Chile, Costa Rica, Colombia y México. Y en negociación, en conversaciones, están ustedes, Perú, Argentina y Brasil. Llevan dos años de conversaciones. Se acaba de reunir con el secretario de la OCDE de este bloque, el belga Matías Korman. ¿Qué le ha dicho? Que vamos muy adelantados. El proceso comienza con una decisión política que ya fue tomada por ambas partes. Sigue una batería, por así decirlo, de revisiones técnicas, de adecuaciones legislativas, de adecuaciones de políticas públicas para estar en los niveles y los estándares que este proceso exige. Y digo adelantado porque eso fue lo que me expresó el secretario general hace muy pocos días. Y en la perspectiva creemos que en el 2024, a finales del 2024, habremos concluido el proceso técnico y vendrá la evaluación política que corresponde en todos los casos y esperamos tener éxito para acompañar y sumarnos a este grupo de países de buenas prácticas y que sobre todo coincidimos en la supremacía, en los valores y adherimos a la libertad, a la democracia, a la anticorrupción, en fin, a todo lo que el mundo civilizado aspira. Si me permite expresarme en estos términos, hay como áreas claves para aprobar el examen, crecimiento económico, gobernanza pública, anticorrupción y transparencia, capital humano y productividad y medio ambiente. En el 2023, tal vez las cifras económicas no fueron lo que podrían haber sido en Perú. Hubo una contracción de la economía del 0,6%, se atribuyó todo lo que pasó con los disturbios sociales, las condiciones climáticas también que influyen en la actividad, la confianza empresarial tal vez vacilante. La OCDE les ha hablado de esta situación, les ha dicho, bueno, hay que hacer tal reforma y tal reforma para avanzar aún más. La OCDE hace incidencia en algunos aspectos puntuales, pero también mira el bosque y la trayectoria en los años. En los últimos 20 años, el Perú ha mantenido una política macroeconómica sólida, muy coherente, que nos ha permitido tener en relación, producto bruto deuda, una relación muy baja. Es un país prácticamente que tiene totalmente controlada su deuda, una inflación de 2, 2,5% en los últimos 20 años. Que al lado de otros países de la región es también controlada. Yo no voy a hablar de otros países, pero incluso el sol peruano se ha constituido de una moneda de refugio. Y además hemos tenido años de un crecimiento sostenido, muy fuerte, habiendo reducido la pobreza, la pobreza extrema. Pero claro, vemos el vaso medio vacío, en algunos casos medio lleno en otros aspectos que son propios del ingreso. Pero lo vemos con, lo apreciamos con mucho optimismo, porque la gran mayoría de los peruanos sabe que tenemos que ordenar mejor la casa para formar parte de este club privilegiado. Bueno, Perú se ha caracterizado por una cierta o mucha inestabilidad política. Es innegable, ha tenido seis presidentes, si no me equivoco, en los últimos seis años, desde el 2016. Le quería preguntar, ¿cree que la investigación actual a la presidenta Dina Boluarte, por el caso conocido como el Rolexgate, puede tener una influencia negativa? Puesto que en la OCDE se evalúa ese tema de la transparencia, la anticorrupción. ¿Qué opina? La alta rotación de los presidentes es porque deben responder frente a la justicia. Lo que no sucede en muchas partes del mundo, en muchas partes, y no vamos a singularizar casos, políticos y presidentes desfalcan, se llevan bolsas enteras de dinero, hacen negocios públicos, y siguen siendo después senadores vitalicios, regresan con sus partidos, siguen gobernando. Pues en este caso la justicia peruana ha demostrado que es una institución y un baluarte. La fiscalía que investiga y que cuando tiene que acusar lo hace, de manera que no tenemos nada de qué avergonzarlo, sino más bien podríamos decir, en el Perú, a diferencia incluso de países de Europa, de países asiáticos, los presidentes van presos cuando son corruptos. Vamos a hablar más de economía. Acaba de llegar de China, donde ha mantenido una reunión en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi. Lo pronuncio bien, Wang Yi. Los dos países han acordado profundizar aún más la cooperación en infraestructura, economía digital, salud, desarrollo verde. China ya es un gran socio de Perú y lo hemos visto en tantas infraestructuras en las que ha invertido. Está el tema con esas críticas a la electricidad de Lima, el monopolio por parte de empresas chinas. ¿No les preocupa tanta concentración en manos de empresas chinas? Al Canciller del Perú no le preocupa la concentración de países que quieran invertir en igualdad de condiciones, porque a diferencia de muchos países de la región, ahí déjame contarte y que la audiencia lo entienda, las leyes peruanas otorgan igualdad de condiciones a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Esto es, tú puedes ser español, puedes ser marroquí, puedes ser rumano, puedes ser chino, y tienes las mismas condiciones fiscales, tributarias, en general beneficios que la inversión peruana. De manera que si cumplen con las normas locales, todas las inversiones son bienvenidas. Y evidentemente China ha demostrado un interés por desarrollar esta alianza estratégica y la primera reunión que tuve en Pekín fue con el vicepresidente, con el número dos. Después con el canciller chino y después con lo que ellos llaman, digamos que sería como una junta de planificación quinquenal por sectores. En todas las reuniones se ha podido identificar cómo mejorar en ciertos sectores estratégicos, los que tú has mencionado, obviamente, y también en otros, que culminan este año y que lo han calificado así como un año emblemático con la inauguración del puerto de Chancay, al norte de Lima, que va a unir más al Asia Pacífico entre Chancay y Shanghai, reduciendo 12 días el tiempo de navegación. Va a decir menos costos para comerciar y obviamente también se abre la posibilidad de que vengan más inversiones de la región asiática al Perú y eso favorece a todos porque, como digo, si cumplen las leyes peruanas, todos son bienvenidos. Justamente esa inauguración de ese megapuerto de Chancay es uno de los puntos fuertes en la agenda de la Pekín en Perú. En él se podrá manejar, es una cifra que ha anotado, 18.000 contenedores. ¿Estará listo para noviembre? Claro que sí. Va a estar listo, va a ser inaugurado por los dos presidentes y es la primera etapa de una inversión mucho mayor que alcanza hasta los 5.000 millones de dólares. Y en adición, también estamos contemplando la posibilidad de hacer un desarrollo de infraestructura vial, de la infraestructura ferroviaria. China asombra al mundo, hace puentes encima del mar en tres meses, en cuatro meses, y entonces las buenas prácticas y también, obviamente, el uso de la tecnología nos permite, y se lo hemos dicho las autoridades chilenas, que transfieran esa tecnología que incorporen mano de obra peruana para que sea, lo que dicen los americanos, una win-win relation, va a decir, una relación donde todos ganamos. ¿Este megapuerto acerca más Perú y América Latina a Asia? ¿Eso quiere decir que los aleja de Europa? No, en ningún caso. Tú puedes ir a cenar a una casa y después a tomarte aperitivo en otra. En el caso de Europa, nosotros queremos ser parte, somos parte del mundo libre, eso nadie lo puede decir, nadie lo puede negar. Tenemos una democracia de baja intensidad, pero que resiste cualquier intentona de quiebra constitucional, de manera que nuestra tradición es una tradición prácticamente mestiza, que viene de culturas ancestrales precolombinas y después de la influencia española y europea, por cierto, en donde, por ejemplo, en el sistema legal, los códigos y todo lo que es separación de poderes, pues prácticamente en la teoría y muchas veces en la práctica, son los sistemas que gobiernan la Europa occidental. Justamente con China han hablado de las guerras en el mundo, porque hay muchas críticas en Europa al apoyo de China-Rusia, que ha invadido Ucrania, en el corazón y a las puertas de la Unión Europea. ¿Han tocado temas de guerras o no con los chinos? Cuando tengo la oportunidad de conversar con un canciller, normalmente lo hice con Anthony Blinken, con el secretario de Estado americano hace un mes, cuarta vez que conversamos en poco tiempo, siempre abordo los temas internacionales, porque nos preocupa, y el Perú, si bien es un país de ingreso medio y en vida de desarrollo, es una potencia diplomática. Hace más de 100 años que mantenemos principios muy claros, que no hemos variado, tenemos una coherencia que la hemos expresado en las votaciones, también con la creación de las Naciones Unidas, con las resoluciones, la de 1947 que reconoce el derecho tanto de Palestina y Israel a tener un Estado, hemos condenado el terrorismo en todas sus formas, hemos solicitado y hemos argumentado además por qué tiene que haber un cese inmediato del fuego, por qué los civiles no deben ser comprendidos, por qué se tienen que abrir los corredores humanitarios, y hemos hecho una propuesta muy audaz y que está siendo muy apreciada por países que no forman parte del Consejo Permanente de las Naciones Unidas y que no son uno de los cinco miembros con voto permanente. Lanzamos en la Conferencia Internacional de Seguridad en Múnich hace dos meses la reforma de la mayoría de tres, esto es, desbloquear lo que es prácticamente una parálisis del Consejo de Seguridad. La mayoría de los países en las ocho últimas iniciativas presentadas del año 79 han pedido siempre más membresías, más puestos permanentes por afinidades geográficas o afinidades ideológicas. El Perú no ha pedido nada para sí, lo que ha dicho es, para poder bloquear una iniciativa, para poder ejercer el veto, que sean tres de cinco, tres de cinco, y que se justifique públicamente la razón del veto, o sea, una accountability, de manera que el mundo pueda observar por qué un miembro permanente veta una iniciativa. Es decir, queremos un multilateralismo activo, resolutivo, y no la parálisis que hoy prácticamente convierte al Consejo de Seguridad en un veedor sin capacidad de acción. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, canciller peruano Javier González Olaechea, por haber compartido todo este análisis con nosotros. Cuando quieras regresar a tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.